Palda. Vender. Yo vendo. Tú vendes. Él vende. Nosotros vendemos. Vosotros vendéis. Ellos venden. Yo doy. Tú das. Él da. Nosotros damos. Vosotros dais. Ellos dan. 가지고 있다. Tener. Yo tengo. Tú tienes. Él tiene. Nosotros tenemos. Vosotros tenéis. Ellos tienen. Usar. Yo uso. Tú usas. Él usa. Nosotros usamos. Vosotros usáis. Ellos usan. Alda. Saber. Yo sé. Tú sabes. Él sabe. Nosotros sabemos. Vosotros sabéis. Ellos saben. Chal alda. Conocer. Yo conozco. Tú conoces. Él conoce. Nosotros conocemos. Vosotros conocéis. Ellos conocen. mannada. Encontrar. Yo encuentro. Tú encuentras. Él encuentra. Nosotros encontramos. Vosotros encontráis. Ellos encuentran. chulbalhada. Empezar. Empezar. Yo empiezo. Tú empiezas. Él empieza. Nosotros empezamos. Vosotros empezáis. Ellos empiezan. mannada.